Me llamo Toni, ella es Sera, somos un matrimonio coreano. Llevamos 7 años viviendo aquí en Costa Rica y nosotros hicimos el restaurante Kimchis. Bueno, la última vez estuvimos en Heredia, hemos estado en Koo Rhee, hoy estamos en Santana Town Centers en Kimchis. Santana Town Centers, ¿por qué no hay eso al final o qué? Hemos estado en Heredia, hemos estado en Koo Rhee Abad y hoy estamos en Santana Town Center en Kimchis. Para probar comida coreana auténtica en un nuevo episodio de Crónicas Culinarias. Hoy vamos a conocer a los dueños que se vinieron de Corea en el 2015 y decidieron abrir un restaurante coreano porque vieron que no había mucha oferta en Costa Rica. Vamos a probar desde kimchi hasta kimbap y decirles a ustedes por qué deberían de venir a comer. Kimchis es de mis restaurantes favoritos, lo pido todo el tiempo por Uber Eats y eso no lo digo solo porque estoy haciendo esto con ellos. Aventúrense a un mundo de comida coreana auténtica, un poco diferente a lo que están acostumbrados, sabores nuevos y lo mejor de todos más es que comida coreana moderna, pero lo que quiere decir es que si tienen un toque de miedo a algunas cosas, de pijo tienen opciones para ustedes. Vamos a conocerlos. El nombre kimchi viene de un alimento coreano, kimchi, que es el corazón de comida coreana. El kimchi realmente allá en Corea en cada hogar siempre hace kimchi y también guarda kimchi todo el año para como acompañamiento de cada comida. Este kimchi de mostaza es muy normal y es de este nabo de chiquin nabo y este kimchi de nabo se llama kaktugi de coreano y este kimchi de pepino. Nosotros nos enfocamos más en kimchi de mostaza, inventamos recetas con los ingredientes que podíamos conseguir aquí en Costa Rica y ahora sí tenemos una receta bastante atractiva, igual manteniendo un sabor muy auténtico. Cuando iniciamos nuestro primer local fue en Curitabat. Nosotros vivíamos muy cerca y ahí teníamos un espacio para como una antesera pizzería. Cuando llegamos a Costa Rica en 2015, hemos observado que hay varios restaurantes chinos y japoneses, pero muy pocos restaurantes de comida coreana. También en aquel momento no era fácil consumir comida coreana porque uno tiene que viajar largo ni ofrecía servicio exprés. Nosotros queríamos cambiar esa inconveniencia. Cuando iniciamos el primer restaurante, nosotros también pensamos hacer servicio exprés y empezamos con nuestro propio motorista. Al inicio sí estaba bien, podíamos entregar a tiempo y todo, pero creciendo el negocio era muy difícil porque había ya más pedidos. Ya trabajando con Uber Eats ha solucionado la mayoría gracias a su conveniencia, agilidad y cumplimiento. Realmente estamos bastante contentos. Entre todos los menú de nosotros, el número uno se llama K-Pollo Bout. Es un plato en base de arroz, agrega un poco de ensalada y hacemos un pollo frito y marinamos con una salsa especial coreana. Tenemos como cuatro sabores, picante, dulce, muy picante y honey mayo. También tenemos un plato que se llama cuatro estaciones. Este plato lleva cuatro sabores de comida coreana. Entonces es un concepto que realmente inventamos porque la gente desea probar varios sabores de comida coreana. Entonces con cuatro estaciones uno puede tener como por ejemplo carne les marinada, carne cerdo picante, un fideo de camote y también pollo frito, K-Pollo. Entonces uno puede aprender más sabores coreanos con un plato. Y por último yo quiero mencionar sobre K-Pollo, es un rollo coreano. Es parecido a sushi, pero la diferencia es que nosotros hacemos todos los ingredientes cocidos. Entonces es una forma diferente a japonés y enrollaamos el arroz con alga fuera. Tenemos siete sabores incluyendo la versión vegana y vegetariana. Ok, maes, entonces estamos en Kimchi's y la mejor parte de todos estos videos es poder probar la comida. Desde en cuando tenemos el lujo de probar en lugares como realmente especiales y para mí Kimchi's es uno de mis restaurantes favoritos personalmente de Costa Rica. Lo pido todo el tiempo por delivery. Digamos, desde en cuando, maes, hoy tenemos tres varas increíbles. Pero yo voy a empezar por el nombre del lugar, Kimchi. Tenemos cuatro variedades, este es de Napa. Ahora hablábamos de que en Costa Rica no cubo mucha comida fermentada y mucha gente puede que no conozca el sabor del Kimchi. Pero maes, es increíble. Es súper bueno para la salud. De hecho que recomiendan que uno vaya a comer una comida fermentada al día. Vamos a probar este segundo. Un poco más dulce. Como pueden ver, es este, viene menos sazonado. Cuidado, no me gusta más el más sencillo, maes. Y después de este, ¿qué es de pepinillos? Que también, maes, viene un poquito más sazonado, un poquito más picante. Muy rico, maes, pero el, el de Napa. Ahí está. Pero maes, ustedes no me vinieron a ver acá, solo para comer pedacitos de Kimchi. Quieren que pruebe la vara de verdad. Entonces, vamos. Rancho en la mesa. Ajá. Potato. Potato. Poquito de Road Ridge en Costa Rica nada más. Gente, la amabilidad siempre gana. Y todo el Kimchi que estamos comiendo acá, lo venden, no solo para consumo acá, pero se lo pueden llevar a la casa, que es la mejor de barras. Ahora sí. Kimbap. Kimbap, maes. Kimbap es más o menos como sushi, pero no es como sushi. Vamos a probar un poquito. Mmm. Eso es Kimbap de jamón. O sea, de huevo, jamón, kimchi, arroz, mollado en alga. Maes, súper adictivo. Podría comerme como todo esto en dos segundos. Ahora sí. Pollo frito cubierto con miel y mayonesa, honey mayo, chipotle. El pollo frito coreano, maes, es legendario en el mundo culinario. El pollo frito coreano es muy diferente al pollo frito como lo conocemos nosotros en Costa Rica, que amo el pollo de bombillo, pero, maes, lo hace totalmente diferente. Desde cómo lo marinan, hasta cómo lo sazonan, hasta cómo se hace el empanizado. Es un proceso muy diferente. De hecho, que uno de los, el pollo frito favorito de Anthony Bourdain es Korean Fried Chicken. Entonces, si quieren probar pollo frito de verdad, pollo frito de calidad, mae, pueden venir a probar esto. Y ahora sí, mae, cuatro estaciones. Ok. La idea acá es probar, cuatro estaciones trae una cosa de cada uno para que no pueda probar diferentes cosas. Entonces vamos a probar primero la carne, mae, que como la vieron, la saltean. Esta parece que es un poquito picante. De lo más, toaña de todo eso es el sazón. Profundidad de sabor, mae, barras desarrolladas. O sea, es la carne un poquito menos picante. ¿Cuál es lo que se trata, mae? Es probar cosas diferentes, ¿saben, mae? Creo que en Costa Rica no tenemos la oportunidad, como una gran ciudad metropolitana, de probar muchísimos sabores. Entonces, poder venir a probar barras diferentes es otro pedacito de pollo frito. Bueno, pedazote de pollo frito. No, ¿cuál pedacito? Este tiene como una punta de picante. Pero más que picante, es el sabor. O sea, son especies, sabores. Y estos fideos que también vimos que los saltearon, que los tiran, mae, esos fideos son súper diferentes. Son un poquito más gelatinosos, mae, tienen un poquito menos de como textura, digamos, que lo que tendría un fideo de pasta o un fideo de ramen. Y son un poquito más transparentes. No sé si pueden ver que son... Son súper diferentes a como se ve un fideo normal. Más, si nunca han venido a Kimchis, yo diría, personalmente, que se pidan en cuatro estaciones. Así pueden probar como un poquito de cada cosa. Y se pidan un rollito de estos, mae, que es muy diferente al sushi. Porque no tiene pescado, para empezar, pero tiene texturas diferentes. Y es nada más conocer otra cultura. Pero más que todo, mae, hacer que es un restaurante para probar cosas que son muy lejanas a lo que ustedes están acostumbrados a probar. Modernizados y traídos a la mesa de una manera que, hey, creo que es súper amigable para personas que tal vez no están tan acostumbradas a sabores diferentes. Mae, obviamente la familia acá trabaja durísimo. Entraron una experiencia coreana auténtica. Ellos se vinieron en el 2015 y yo las invito a que vengan a probar Kimchis. Muchas gracias a Uber Eats por hacer posible este video. Apoyar contenido de restaurantes locales, de gente que está emprendiendo en Costa Rica. Apoyar el emprendimiento en Costa Rica. Y a ustedes por venir a pedirse las cuatro estaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Salud.